Bueno, les quiero mandar un saludo para la banda de los de al lado, de parte de Cani, de Repa Atrás, de acá, de Argentina. Saludos. Banca Cero Repa Atrás El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Que vivo en un desierto de cemento y soledad Entre brindis, noches y amantes De este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Esperando al ver que lo nuestro fue Va a volar De un pobre tonto que siempre te amó Y que su vida nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Va a volar De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y se confundió Las madrugadas con amanecer Mi vida ya no es vida, ya no sé qué voy a hacer Canto a Dios temido me devuelva su querer Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú Entre brindis, noches y amantes Este mundo loco de sufrir y de llorar Este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Esperando al ver que lo nuestro fue Va a volar Va a volar De un pobre tonto que siempre te amó Y que su vida nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Va a volar De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y se confundió Las madrugadas con amanecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!